Bueno, pues ahora en qué área estamos ahorita? Bueno, entonces estamos ahora en un área que es conocida como la bótica del siglo XIX. Es una bótica donada por el doctor Miguel S. Certe. Fue traída desde Oaxaca, cada una de sus piezas. Y el nivel que se tiene en este momento, es el nivel que vamos a encontrar siempre a una bótica. Así mismo en esta área vamos a poder observar algunas pinturas todavía a lo largo de nuestra pared. En la parte superior también que se sigue conservando la pintura original. Y esta área, si vamos a ver de frente a nosotros, vamos a ver unos arcos. Toda esta área era la parte de, ahora es un auditorio. Este auditorio en su momento fueron lo que viene siendo los dormitorios de los estudiantes de medicina. Que eran, podríamos decir que venían de otros estados. Y entonces, pues bueno, el poder estar transitando de un lugar a otro. Se realizan muchos dormitorios en toda esta área, en este auditorio que tenemos ahora. Y es lo que me comentaba acerca de este poeta maravilloso que tuvimos aquí. Y que bueno, se dice que Manuel Acuña, era una estudiante de medicina, que se enamoró de Rosario, una joven aquí del centro histórico. Y bueno, le dedica un poema de la nocturna a Rosario, que es uno de los más emblemáticos que tienen. Un poco perturbador en algunos párrafos, pienso yo. Muy dramático, muy intenso. Este amor tan ferviente, pero gracias a esa intensidad, bueno, se dice que él deja un escrito como tal, del motivo de que, pues Rosario nunca le va a hacer caso y pues se suicida. Tomándose a Nuro y se cuenta, y eso es como tal, sabemos que aquí estuvo él, pero se dice que su habitación era la número 13. ¿Por qué? No lo sabemos, pero la número 13 siempre es algo cautivante aquí. Y se cuenta que en el presidio, ahí es donde se encontraba la habitación número 13. Y ahí es exactamente donde se supone que él llegó a fallecer, exactamente en esa área. Y tenemos una placa del lado de República de Venezuela, que dice que aquí estuvo Manuel Acuña y murió. Exactamente. Y bueno, pues sí, esa es una historia muy bonita, bueno, en el sentido de que, pues es una anécdota de un poeta que también, bueno, era poeta, era estudiante de medicina, venía aquí y pues al final de cuentas, pues mal su aspecto de que se haya suicidado con Cianuro, que encuentran su cuerpo y pues entran a su habitación y olía mucho a Cianuro, ¿no? Entonces, y cuentan también que, pues se lo llevaron su féretro, pues hacia lo que era, hacia la doctora, es que era un panteón que había por allá. Y bueno, pues es muy bonito, no sabía que estas piezas eran traídas desde Oaxaca y toda esta, digamos, como la botica, como tal. Bueno, yo tengo registro de uno de mis tíos y papá, pues estudió en algún momento, eso le sabía la botica. Y sí, luego hay que, nada, que me duele el estómago y ahorita te preparo algo y sí se te quitaba. Exactamente, y eso es lo maravilloso de esto, que un boticario no necesariamente tenía que ser médico, simplemente una persona empírica de generación en generación con plantas, y bueno, en este caso, sí era médico, con notación podríamos decirlo referido a nuestro esqueleto que tenemos allá, no cualquier persona podía tener un esqueleto en su botica, entonces ahí nos habla de que el boticario, sí era médico, se encontraba como en la parte superior, su consultorio, de así decirlo de esa manera, pero en la parte inferior vamos a poder ver todo esto de porcelana, donde recordamos que la porcelana es uno de los materiales que nos ayuda a conservar con mejor calidad, temperatura, coloración, olor, todo, y tenemos algunos frascos en ámbar, en la parte del piso, digamos, nivel del piso, tenemos lo que viene siendo morteros, una prensa, colocando las raíces y darle vuelta, tenemos lo que viene siendo en piedra, metal, los morteros, tenemos algunas balanzas para hacer esas infusiones, que eso es lo que te decían, ¿no? Entonces, más bien, una botica era como una farmacia en nuestra actualidad, le pasaban a una farmacia y ya él sabe, dice, vas a tomarte tal cosa, pues bueno, en un boticario, hacía ese tipo de infusiones y podías hacer esos preparados, y ¿qué es lo que pasaba? Pues bueno, en ocasiones, te dejaban perfectamente. Y bueno, por el que se tiende en la parte superior, al menos eso suena como la contación, por el tipo de estructura, si llegaba a una inundación, un temblor o algo, siempre en la parte superior, es como que se podía mantener todo, alejado de cualquier adversidad. Ok, y veo que ahí hay como un pequeño comercial de antes, ¿no? Exactamente. Te de la abuela para el hígado y estómago, una generación de salud. Y ahí está la abuela, la bisabuela, abuela, mamá e hija, ¿no? La mamá e hija, exactamente. No, está interesante este lugar, la verdad es que no tenía conocimiento en qué área estaba en la habitación de este poeta. Pues se dice que era la habitación de la 13, se cuenta, ¿no? La realidad es que... Mitos, sí. Mitos, ¿no? Porque tenía que ser la 13, eso es algo singular. Como que decir, ah, era la 666. Exactamente, entonces, pero es algo hermoso saber que estos arcos nos hablan de que es como el patio, y ahora sabemos que aquí estaban los dormitorios, y que realmente el auditorio es hermoso, no se ha ido modificando mucho, solamente se quitó como los cielos, las paredes, todo, y se podemos tomar aquí como telepresidio, en conferencias, obras de teatro, musicales, o lo que sea, y podemos visitarlo en su momento. Pero hay que tener cuidado, no te vaya a tocar que se siente contigo. Y me hagan el espíritu, como hay una película, se llama, veanla, se llama La Marca del Muerto, que en el siglo XVII, XVIII, era un médico importante, y se hace transfusiones de sangre y se hacía joven, ¿no? Muere y resulta que su tercera generación, pues se le mete en su cuerpo y hace barbaridades. Ahí, veanla, búscala en el YouTube. Y bueno, algo más que nos quieras decir de este lugar, de este recinto, que invítanos, ¿qué es lo que nos sugieres que hagamos en este lugar? Pues la realidad es que nos faltaron salas, porque la realidad es que son más o menos como 20, va a faltar la sala de herbolaria, una muy hermosa, que tenemos muchos especímenes de plantas en glicerina, y las pueden ver no solamente en dibujo, sino que las reales, en cada una de ellas, cómo se actuaba anteriormente, cómo lo hacen actualmente. Tenemos este proceso de hacer, por ejemplo, las aspirinas, de dónde viene, y tenemos lo que viene siendo el Códice Valleano, solamente una copia, es el original, pero también tenemos la última reimpresión de este Códice, que se realizó dentro del Palacio, que es una de las maravillas, si tú lo observas, es algo maravilloso, porque viene, podríamos decir, la traducción, el original o lo más semejado al original, y también viene un libro que nos habla del proceso para poder realizar esta nueva reinterpretación o impresión del Códice Valleano. Pues miren, qué interesante, la verdad es que, bueno, en la de herbolaria estaba cerrada, entonces pues no pudimos pasar, pero pues vengan, la verdad es que los invitamos, yo la verdad quedé impresionado, hay unas partes que sí se siente, yo quiero suponer que es el frío, pero en las cárceles sí se sintió un poquito el asunto, y pues sí, más que nada quería conocer esta de Manuel Lacuña, y pues no sé, pues la verdad te agradecemos infinitamente también a la directora de este museo, muchísimas gracias por la facilidad de permitirnos pasar a lugares que pues a lo mejor como visitante a veces no te dejan pasar, y pues no sé, algo que queramos más agregar, tú, ¿qué quieres? Ah, pues el palacio está abierto de 9 a 6 de la tarde, siempre de lunes a domingo, mientras la UNAM esté activa, mientras estamos de vacaciones, pues no, y no tiene ningún costo, simplemente en ocasiones te piden la credencial o que te anotes, o a las personas que vienen visitantes, pero en realidad no tiene ningún costo, noche de museo, siempre los miércoles de fin de mes, siempre tenemos una actividad nueva, exposición, a lo mejor en ocasiones a veces tenemos con leyendas, es maravilloso, nos cuentan algunas leyendas, pero no solamente del palacio, sino de la Inquisición como tal, y es una maravilla venir a gozarlo, tenemos a veces grupos que vienen a tocar obras de la Inquisición, que en su momento la Inquisición dijo, eso no está permitido aquí, pero aquí las vuelven a aplastar nuevamente, entonces es algo maravilloso que pues en su momento puedan venir a verlo. Pues ya saben amigos, ojalá y nos demos la oportunidad de venir a ver ese tipo de leyendas, y pues nada, la dirección, recuérdanos la dirección donde se encuentra, porque mucha gente, la verdad, una me dijo, ah, vas a ir al Palacio de Minería, no, ese es otro, ahí es el caballito, aquí es otro lado, cuéntanos dónde están. Pues bueno, estamos en la Avenida de Brasil, y estamos exactamente en lo que viene siendo la Plaza Santo Domingo, exactamente en la esquina Chata o Chavada, si alguien pregunta, podríamos decir, donde se hacen las invitaciones de 15 años de bodas, nunca ha cambiado, exactamente en esa esquina de la SED, ahí nos vamos a encontrar. O sea, saben, ahí está en la esquina Venezuela con Brasil, frente a estas invitaciones que dijiste, y bueno, pues vengan a darse una vuelta acá, si sean estudiantes o les gusta esta onda de la medicina, aprender, saber y todo esto, pues vengan a darse el espacio y conozcamos más de nuestra cultura mexicana, de nuestros museos, de nuestros recintos, y sobre todo este especialista, arquitecto, Pedro de Arrieta, que es una de sus obras magníficas que tiene en el Centro Histórico. Pues no nos queda más que despedirnos, sigan en nuestras redes sociales, como Los Conspiradores, en Instagram, Facebook, Twitter, no, Twitter no tenemos, TikTok, se me olvidó, y bueno, pues esperemos que nos vuelvan a invitar, y con mucho gusto, y te agradecemos, Yaneth, por este espacio, y cuando vengan, la verdad, si está, busquen a ella, la verdad, es una magnífica guía que te va explicando muy bien esta parte de la historia de ella, ¿no? Entonces nos vemos, gracias a Ernesto por las tomas, y pues nos vemos en otra emisión. Chao, bye. Chao, bye.